muy de un tokio muy real y no turístico de esco cementerio de alta cocina digamos en inglés también truquito si queréis ir hola qué tal cómo estás soy tony fotógrafo apasionado a la cultura japonesa y voy a hacer lo posible para ayudarte en tu viaje a japón buenos días bueno pues hoy hemos madrugado y vais a estar todo el día recorriendo tokio con nosotros vamos a hacer un día tranquilito paseando vamos a recorrer un poco la zona de bueno vamos a estar un poco también en nipori igual luego nos acercamos a la zona un poquito más céntrica de tokio vamos a ir haciendo cositas así que nos acompañáis todo el día bueno como se va diciendo estamos ahora mismo en bueno en el parque de bueno que es la zona este de digamos la zona céntrica de tokio y venimos a dar un pasito tranquilo por el parque queremos ver un poquito algún santuario por aquí queremos ver algunas cosas vamos a ir luego poco a poco caminando hacia la zona de nipori pasaremos también por el santuario nezu que tenemos muchas ganas de verlo y no hemos estado nunca y pues aquí tenéis lo que es el mapa del parque de bueno es bastante bastante grande y tienen muchas cosas interesantes para hacer nosotros hemos entrado por aquí por la parte de esta del sur que tiene las escaleritas y hemos ya pasado un poquito por esta zona hay bastantes santuarios nosotros vamos a ir al hanazono este de aquí también queremos acercarnos al toshogu que está también por aquí y pero también tiene un zoo también tiene un estanque muy interesante con un templito en el centro hemos visto muy bonito esto es una zona del estanque hayamos estado que es que hemos bastante grande vamos a ir a explorar alguna cosilla extra aquí está la estación si la estación está aquí entonces está muy cerquita la estación y la anterior es okachimachi y un poquito más abajo aquí jabara por lo que estaba muy bien ubicado esta zona tenemos también algunos museos interesantes que siempre se pueden visitar y está bien nosotros vamos a hacer es un recorrido por aquí vamos a atravesar un poco el parque y nos vamos a ir ya hacia arriba que es donde está yanaka nipori y el santuario nezu que es nuestro principal destino hoy yo evidentemente he tenido que sacarme mi café clásico matutino georgia bosch diferentes marcas que están muy buenas y voy probando un poco de todo y es que sinceramente están muy buenos y están muy buenos ese gran vicio y tenemos un arce que está cambiando un poquitito las hojas en la parte alta así que buena buena estación ahora mismo hay mucha diferencia con los los árboles en una misma zona hay algunos que están completamente cambiados de color a rojo otros completamente verdes otros medio medio como que va cambiando todo progresivamente y cada uno como a su bola muy bonito muy bonito tenemos verdes amarillos rojos claritos algún naranja hasta está muy bonito nuestra primera parada del día es el santuario hanazono que forma parte de los santuarios de inari que como podréis recordar bien inari no recuerda mucho a fushimi inari no es la misma deidad y como veis tenemos un paseo muy similar a fushimi inari entre toris es muy prontito así que no hay nadie lo tenemos para nosotros está muy muy bien bien siguiente paradita estamos en el santuario toshogu un santuario que fue edificado en honor al grandísimo shogun y ella su tokugawa este shogun digamos fue un general no digamos o fue quien trajo la paz quien unificó japón allá por el 1600 y fue edificado en su honor es el grandísimo shogun de este grandísimo clan el tokugawa y estuvieron reinando durante 200 más de 250 años 265 años reinando no fue un reinado pero bueno estuvieron gobernando no el país durante todo este tiempo fue la época de paz que vio japón y también la era de digamos de estar aislados del mundo no estuvieron completamente aislados en esa época y bueno pues se fue una gran época para japón evidentemente pues mucha mucho arte mucho budismo muchas cosas se cambiaron en ese momento y este es el santuario que fue construido en su nombre que luego su nieto también volvió a construir un poquito más y mejoraron y reedificaron algunas zonas que se habían destruido así que es un sitio muy muy interesante y de mucho valor a nivel histórico aquí tenemos unos paneles informativos de lo que se puede por lo general comprar en un santuario o en un templo aquí por ejemplo tenemos el sello el gosuin que son siempre alrededor de 500 yenes también con los libritos gosuincho que suelen costar entre mil y dos mil yenes por lo general aquí tenemos unos omamoris pequeñitos que son amuletos digamos que cumplen diferentes propósitos puede ser simplemente para suerte en general puede ser para tener buena salud puede ser para aprobar el examen puede ser para muchas cosas y aquí tenemos también otros omamoris pero ya un poquito más grandes y un poquito más caros con diseños pues un poquito más más chulos suelen ser diseños y mira esto que chulo de victoria y de fuerza sí educación estudio sí aquí por general se pone lo que es cada uno para para lo que sirve cada uno y por lo general pues estos amuletitos los puedes utilizar durante un año en principio se cuenta que lo que se supone que hay que hacer con omamori es se te protege o cumple tu deseo durante un año y luego al cabo de del año o cuando se cumple tu deseo tienes que venir al templo y devolverlo no es un poquito la la historia evidentemente pues para nosotros que vimos lejos es un poquito más complicado así que con llevarnos uno de recuerdo del lugar pues ya como que nos 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 parece un buen propósito exactamente hay unos buenísimos aquí tenemos que comprar algunos para llevar a familiares amigos una cosa es un regalo bonito para llevar para mí es no sé tiene significado bonito y este por ejemplo me gusta mucho del árbol también así que vamos a la tienda echar un vistacito vamos pues ya está ya tenemos aquí todos nuestros omamoris para familiares y amigos de fuerza de salud y nosotros nos hemos cogido uno de buena suerte y otro especializado en business en negocio para que orange passports y está yendo súper súper bien estas patatitas que llevan miel y mantequilla están deliciosas chicos deliciosas bien pues ya hemos entrado al restaurante de curry gluten free todos los platos que tienen son gluten free tienen diferentes tipos salsas diferentes cositas así que muy interesante hemos pedido que nos sirvan dos que el hombre su recomendación así que que en japonés si lo que decir es os usume y siempre pues que ellos decidan un poquito lo que lo que os van a traer no pero muy bien muy simpáticos enseñándonos toda la carta en inglés también así que genial no no hay problema el señor habla un poquito de inglés puedes te puedes comunicar en un sitio muy pequeñito pero muy acogedor muy muy casero local se nota que ese es una maravilla estamos muy ilusionados con el sitio y todo porque nos gusta descubrir estos sitios locales que independientemente que comas gluten frío no está delicioso y seguro vamos por cómo huele ya madre mía lo bien que huele olía en la calle mucho estamos llegando sí porque ya olía en la calle así que ahora cuando probamos os contamos pues sí que nos ha gustado ambos bols vacíos estaba riquísimo llenos de curry muy especiado eso sí ello porque poco a poco me voy acostumbrando al sabor del curry pero súper especiado pero bueno de hecho ha dicho el hombre que tenía más de 20 especias el curry o sea que pero muy guay muy rico poco picantito pero un poco sí 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 eso sí especial y picantito me refería bueno para tony no para mí un poco picante pero agradable puedes comer para mí para mí era bastante picante pero aún así me lo he comido todo nos vamos ya del curry y ha sido 2.000 yenes o sea súper bien de precio porque mucha cantidad porque eran unos pedazos de platos 2.000 yenes así que nos vamos ya para afuera ya hemos terminado de comer como habéis visto un buen curry y estamos ahora justo al lado del restaurante en el santuario nezu santuario que se conoce principalmente por muchos toris otro así como caminito con toris también parecido a fushiminari por lo visto estamos buscando y todas las posibles imitaciones o similitudes con fushiminari pero no para nada no era la intención del vídeo no para nada estamos descubriendo porque no conocíamos tampoco esto así que en otro paseo de así de toris no de arcos de puertecitas rojas vermellón y también por lo visto muy conocido también para primavera porque tienen muchas azaleas que por lo visto pues en primavera tiene que ser muy bonito exactamente florecen y por lo visto es uno de los sitios así importantes para ver flores como las azaleas en primavera y no 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 santuario nos está encantando está muy muy bien Súper bonito Sí, bastante tranquilito Hay bastantes nenes y nenas pequeñitas Que van con el traje tradicional Sí, esto es seguramente por el evento que siempre hay en estas fechas Que se llama Shichi Go-san Que son para niños y niñas jovencitos De 3, 5 y 7 años Entonces Shichi Go-san 7, 5, 3 Y vienen con las familias, con sus kimonos Son súper adorables Con colores muy vivos Sí, exacto Y hacen visitas a los santuarios Y es una festividad que tienen Ahí hay una, no la voy a grabar por respeto Pero hay unos cuantos Es muy bonita Es muy bonito como el amarillo este que tiene el árbol Súper bonito Es una muy buena temperatura Un paseo muy bien Me acabo de tomar mi bebida de Starbucks Que solamente es de temporada Hay bebidas aquí que sepáis en el Starbucks Que solamente hay en Japón Entonces en Londres no las tengo Esta en concreto es creme brûlée Que es como crema catalana Ahí está, deliciosa En uno de los hoteles en los que nos hemos alojado durante el viaje Tenían productos justamente de esta marca Osagi Y evidentemente ahí tenemos a Elena dentro Cotillando un poquito precios y demás Porque eran unos productos realmente increíbles Los olores y cómo nos dejaba la piel Así que a ver qué nos cuenta ¿Qué estás viendo? O sea, pues eran bastante caros, ¿eh? ¿Sí? Pero, bueno, a ver, bastante caros ¿Recordes alguno que hayamos utilizado en hotel? Todos ¿Todos? Exactamente todos los mismos Están con el shampoo y todo eso Pero vale la botella así más o menos Como unos 3.500, 4.000 yenes más o menos Tienen muchas cosas que obviamente no entiendo por qué están en japonés De productos, tiene aceites esenciales, tiene sales de baño Y huele increíblemente bien la tienda Truquito si queréis ir al baño Normalmente hay baños públicos cerca siempre Pero los conbinis también tienen baños Estos, Lawson, 7-Eleven y demás La mayoría suelen tener Y estamos en la zona de Yanaka Que es una zona muy así de tiendecitas Pero bastante bien de precio Otras con diseño, segunda mano Tiene un poquito de todo Es una calle, o sea es una zona Muy de locales Muy de un Tokio muy real y no turístico Así que si os apetece algo diferente en Tokio Os súper recomendamos que vengáis El área de Yanaka también es muy conocida por su gigantesco cementerio Que también puede ser una buena idea pues para dar un paseíto Hay algunas ruinas también de un templo Hay un templo como tal también Y aquí está enterrado un Shogun Un gran general de la era de los samuráis Bueno hemos pasado la tardecita como habéis visto Viendo postecitos, compritas y todo eso Luego nos hemos sentado en una cafetería Luego hemos vuelto al hotel Y ahora hemos salido a cenar Que hoy queríamos grabaros especialmente vlog Para que vieseis el sitio donde vamos a cenar Porque Tony me reservó hace mucho tiempo como sorpresa Una cena aquí En un sitio que se llama Minoya Estamos en el barrio de Asakusabashi Y en concreto este sitio se especializa en Kaiseki Riori Que es un tipo de menú japonés con múltiples platitos De alta cocina digamos Es como para pegarte un capricho O sea, de 10 por ahora O sea, estamos flipando Estamos flipando, está todo buenísimo Está increíble De verdad, que espectáculo Y llevamos solo los entrantes ¿Eh? Y que es un cojón Bien Bien Pues ya hemos salido del restaurante Minoya Ha sido espectacular Sí O sea, estamos completamente sin palabras Cada platito era una mezcla de sabores Completamente desconocida y exquisita Nunca habíamos probado cosas así Sí, sí, sí O sea, es verdad que te tiene que gustar Probar cosas completamente diferentes A lo que nunca hayas probado Porque no se asemeja Mira que hemos comido mucha comida japonesa Pero es completamente diferente El menú es estacional Va cambiando cada mes Según los productos que hay Este menú era vegetariano y gluten free Por lo que muchas verduras Muchas verduras de aquí Por lo tanto, pues lo que decía ¿No? Que hace falta pues Que te guste estas verduras también Que son sabores muy buenos Pero muy diferentes a lo que conocemos Al menos en España o esa parte de Europa Sí, es caro O sea, no caro Es... A ver, es toda una experiencia Es un chef Al final el que está Uy mira, ya está cerrando el nombre Es un chef el que al final Tú ves como te prepara absolutamente todo Delicado Organizado No sé Increíble O sea, es... ¿Cuánto ha sido todo? Han sido 7500 por persona Exacto Entonces... Es lo que vale Por lo general Habrá más, menos Pero el Kaiseki El Kaiseki Ryori Es el plato Digamos, de alta cocina Aquí en Japón Sí Y es lo que vale Sí Es lo que vale Porque no es solo Evidentemente la comida está espectacular Pero es también pues Ver un poco Cómo se te prepara todo Se te respetan los tiempos De cada platito Increíble, sí Está el chef como esperando a ver Cómo En qué momento estás la comida Para que te sirva esto Diferentes Hemos tomado dos sopas distintas Tres tipos de tés ¿Cuántos entrantes? No sé Cuántos entrantes No sé El plato principal Que era O sea Es que Es que Unas cosas que no puedo ni describir No Tendremos que Escribir Transcribir Algunas de las cosas que había En el menú Porque no tengo las palabras Para decir que es el Daikon En castellano Que es un tipo de raíz Que se utiliza mucho aquí Entonces Pero ha sido Pues ha sido una maravilla Una maravilla Sí Una maravilla Así que nada Gracias Sí Aquí acaba El día con nosotros En Tokio Sí Y nada Espero que os haya gustado mucho Todo el día Ha sido un día tranquilito De mucho pasear Y de experimentar cositas nuevas Como esta cena Así que Dale a like por favor Y suscríbete Que nos ayuda mucho mucho Y nos vemos muy prontito Con muchos vídeos Con muchos vídeos Chao Chao I can't see it in your eyes But I know you have a lot to give I know that it's getting cold The waves are crashing in I know you have a lot to make atique Gracias.